Hola, ¿cómo están? Yo soy YoGob, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra, gente Y en este caso vamos con todos los cambios que afectan a la nueva versión de juego 2.5.0 Así que sin perder más tiempo, ¡vamos a por ello! ¡Go! Bueno gente, en primer lugar decir que me he demorado bastante en subir vídeo por temas que ya comenté por la pestaña de comunidad, ¿no? O sea, todavía es evidente que está golpeando la ronquera a Fonny, así que es cierto que ya puedo hablar con más potencia Pero si notáis un tono de voz diferente se debe a esto Y me he decidido a traer este vídeo sobre las notas de versión, pues debido sobre todo a la cantidad de gente que se pasó por el directo de ayer Preguntando, ¿Yugo vas a hacer un vídeo hablando sobre los cambios de balance? Me gustaría conocer tu opinión al respecto, así que gente, ¡vamos al lío! Vamos a hacer justamente eso, una breve review Y voy a ir comentando si me parecen los cambios, si estoy de acuerdo, vaya, con los cambios, si me parecen correctos O por el contrario, ¿no? ¿Vale? Lo primero que tenemos es esta breve introducción donde se nos dice en qué se basan Cada vez que tienen un mazo en el punto de mira para ver si necesita algún ajuste o no Básicamente aquí podríamos resaltar lo que sería el tema del 15% de índice de juego o un 55% de victorias, ¿Vale? Y aquí tenemos una tabla bastante interesante con los mazos más destacados de este periodo, ¿Vale? El 10 al 17 de marzo, como aquí nos dicen, justo el periodo más reciente en el que informamos de las decisiones tomadas en la versión, ¿Vale, gente? Y como decía, aquí tenemos los diferentes mazos, ¿Vale? La composición, el código, el porcentaje de juego y el porcentaje de victorias Es decir, que esta tabla atiende a los rangos de platino, diamante y maestro, ¿Vale? Como nos dice aquí, en todos los servidores regionales del Lord Pues tenemos por aquí, por ejemplo, el Freljord, Islas de las Sombras, Lissandra Thrandel, ¿Vale? Que como vemos, pues no supera ese cap que han puesto de índice de juego o porcentaje de victorias Pero sí que tenemos varios mazos que superan ese tope, ¿No? Como por ejemplo tenemos Twisted Fate Feet, ¿Vale? Que supera en un 56,4% O el Fior Ascent, que también supera en un 56,4% Realmente 15% de juego, o sea, mazo mega spameado, ¿Vale? Según el criterio que han seguido No encontramos ninguno por aquí Pero mazos que se acercan bastante a ese 55% O que lo rebasan, como hemos visto, sí Y sobre todo, se han basado en los cambios, ¿Vale? Debido a esto Hecha esta introducción, vamos con la actualización de las cartas En primer lugar, gente, ya venía sonando desde hace mucho Tenemos Twisted Fate, ¿Vale? Que pasa de necesitar que nos haya visto robar 8 cartas o más A que nos haya visto robar 9 cartas o más Por lo demás, no se toca nada Mismo tipo de juego Mismo tipo de mecánica Misma palabra clave Mismo coste Mismas estadísticas Realmente es un cambio que vamos a notar Gente, lo vamos a notar Porque antes teníamos muchas combinaciones En el mazo de aguas estancadas Y Piltover y Thrawn Para el final de esa ronda 5 Como comentábamos, ¿No? Ya tener preparada La subida de nivel de Twisted Fate En cuanto robásemos la carta De la siguiente ronda Ahora, al necesitar robar una carta más Tenemos en realidad Una combinación más limitada Ya que para tener esa mejora tan acelerada Nos veríamos limitados al spameo del coge una carta ¿No? Lo que sería el propio hechizo de Twisted Fate Pero luego vamos a ver que ha sucedido con esto Y que se traduce esto de que Tardemos de media un turno más en mejorarlo ¿Vale? Suponiendo que las condiciones sean óptimas Si no, evidentemente No lo vamos a mejorar más rápido Pero un turno más en juego, gente Quiere decir Que va a ser susceptible de morir Susceptible al daño Durante una ronda más Así que Es un buen nerfeo Veremos Si Es lo suficiente Porque Ya lo dije al principio cuando salió ¿No? A mí Twisted Fate me parecía un campeón que Por aquellas Cuando nos llegó un nuevo Estaba muy infravalorado Y que iba a dar mucho que hablar Y lo ha dado Vaya si lo ha dado Así que a grandes rasgos Es un buen nerfeo Es un nerfeo necesario Veremos si es suficiente ¿Vale? Tenemos Fiora, gente Que como hemos visto Esto lo estuve comentando En el directo de ayer Fiora la verdad Que forma parte De un mazo Que No digamos Que es de lo más roto Que ha habido En toda esta etapa Tan larga Que llevamos ya De Runeterra En la que podríamos contar Más de un año Gente Que llevamos jugando Runeterra Desde la Closet Beta ¿No? Lo podrían haber nerfeado antes Este campeón La verdad Porque tiene una mecánica Muy única Para esa victoria Que la verdad Los mismos desarrolladores Lo han dicho Anula ciertas mecánicas De otros mazos Haciendo imposible Contear Esa condición de victoria Así que De momento Lo que se ha hecho Ha sido Reducir su vida Para que tengan Más dificultades A la hora de tradear Y así necesitemos Realmente darle Protección A base De otros campeones Con apoyo O de otros reactivos De la mano Seguimos manteniendo Esa condición de victoria Va a seguir siendo Un campeón Que tiene la misma pegada Pero ahora es más endeble Por lo tanto Más susceptible De las fuentes de daño Para limpiarlo ¿Nerfeo necesario? Desde luego Creo que sí No va a inutilizar De todo al campeón Pero evidentemente Ahora tenemos Un 3-2 Por lo tanto Si no tenemos Para darle protección Nos lo van a poder limpiar No solo con muchas fuentes De daño Desde la mano Sino con muchas unidades Gente Así que Veremos Si realmente Se sigue jugando Fiora Porque la verdad Que parece un cambio Muy pequeño Pero esto Nos va a suponer A que siempre Que no tengamos maná Para proteger el campeón Vaya a ser Muy fácil De tumbar Siguiente cambio Gente También lo habíamos hablado Es más Creo que lo comenté En el vídeo Que subí Del mazo De Jarvan Sentíamos Que le faltaban Stats Lo que ha pasado Gente Es de ser un 5-3 A ser un 6-4 Y cuando sube De nivel De un 6-4 A 7-5 Si que es cierto Que tiene una mecánica Muy única También es cierto Que es que Nos deja secos De manano En ese golpeo Sorpresa Por así decirlo Y que realmente Veíamos que no tenía Las estadísticas Suficientes O la pegada Suficiente Le han dado Un más uno Más uno Evidentemente Esto va a hacer Que se vea más Estamos hablando De que simplemente El hecho De que ahora Tenga 4 de vida En lugar de 3 Gente Pues ya sea Más difícil De limpiar Hay mucha fuente De daño 3 O más En el juego También hay De daño 4 Pero se reduce Pero se reduce Bastante Porque ahora Es susceptible De que nos tirasen Cualquier hechizo Pequeño O simplemente Tradear con una unidad Ya que forzamos El contendiente Y en el momento Que se quedase Sin barrera Morir Debido a esa Baja vida Realmente Esto es un empujón Muy necesario Para el campeón Desde mi punto De vista Gente Creo que Esto va a hacer Que más gente Se anime a hacer Mazos con él Pero está muy lejos Está muy lejos Desde mi humilde opinión De ser De los mejores Campeones del juego Hablando de los mejores Campeones del juego Vamos con Sibana Uno de mis campeones Favoritos Lo jugué muchísimo Tras el lanzamiento Del campeón Pero si que es cierto Que fuera de su propio Mazo con dragones Y furia Como que le falta Encontrar sitio Y además Es que Sibana era un dragón Que si que es cierto Que se bufaba al atacar Pero no tenía Esa furia inicial Que nos permitía Ir bufándola Que han hecho gente La han reducido Un poquito El ataque Tanto en su forma inicial Como en la subida De nivel Vale Ha pasado del 5-5 A 4-5 Y aquí de 4-4 A 3-4 A cambio de tener furia Vale Por lo tanto Ser una unidad Que podamos ir bufando Desde el inicio Y si recordamos Tenemos ciertas combinaciones Muy interesantes En demacia Ya sea con la nueva unidad Vale De cebo para dragones Ya sea con hechizos Para activar esta furia Desde luego A mi me parece Un cambio para bien Me gusta bastante Y seguro Seguro que voy a traer Algo al canal Con Sibana Lulu gente Ha pasado de ser Un 2-3 A un 3-3 Y cuando está mejorada De un 3-4 A un 4-4 Creo que estamos En una situación Parecida a la de Jarvan Lulu es un campeón Que se probó Y se jugó bastante Cuando fue novedad Y luego ha pasado A un segundo O tercer plano Incluso ¿Cuántos mazos Gente Veis normalmente Con Lulu? Yo creo que hace tiempo Que ninguno De vez en cuando Será alguno meme Alguno que intenta ser competitivo Pero muy lejos De este panorama De juego Más serio Cambio realmente necesario Yo creo que Más que un buffo Realmente fuerte Para Lulu Va a ser como un refuerzo Como nos dicen En la descripción Para la región De Jonia ¿Vale gente? Que se ha sentido Tras la expansión Como una de las regiones Un poco desaparecidas ¿No? Así que Luego vamos a comentar Más al respecto De momento Es un refuerzo No creo que vaya a marcar Muchísimo la diferencia En el campeón En sí Pero Si que vamos a poder Hacer ciertas combinaciones Interesantes Que como ya digo Veremos a continuación Coge una carta Gente ha pasado De ser coste 3 A coste 2 Visto así Parecería un buffo De la hostia Pero vamos a seguir leyendo ¿Vale? Ha pasado De ser como era actualmente Que cogíamos una carta Y la metíamos en el mazo Para robar 3 Al comienzo de la próxima ronda ¿Vale? Con fugaz A que metemos una carta En el mazo Y simplemente Robamos 2 ¿Vale? Y también la seguimos Dando ese fugaz Evidentemente Tiene menos coste Pero yo creo que Aquí es donde se viene Realmente El nerfeo A Twisted Fate Porque Si recordamos Esta era una carta Que lo he comentado Al principio Nos aceleraba mucho Nos dejaba abierta Esa maniobra De subir a Twisted Fate Relativamente rápido ¿No? En una ronda muy temprana Y comenzar A controlar la mesa Porque si que es cierto Que teníamos muchas fuentes De robo 2 Tanto dentro de la propia Aguas Estancadas Como con Piltover y Zaun Pero de robo 3 Se notaba muchísimo Este coge una carta Que pasa gente Que esto ha desaparecido Ahora ¿Vale? También pasa a ser Un robo 2 Con un coste reducido Evidentemente No tendría sentido Dejarlo en 3 de mana Pero aquí Si que es donde notamos Ese nerfeo A la mejora De Twisted Fate Ya que no tenemos Esta fuente De robo Tan rápida No solo necesitamos Robar una carta más Sino que su propio hechizo Nos va a dar una carta menos Y la suma De estas dos cosas Si que va a suponer Realmente Un impacto Más notorio En el juego De Twisted Fate En el aspecto De que Vamos a necesitar Cosas para cubrirle Porque realmente Va a ser mucho más sencillo Que antes Sacarle del juego Antes de que se produzca Esta mejora Pero la cosa No termina aquí Porque tenemos Otro nerfeo Para el mazo Tan spameado De Twisted Fate Gente Ya sabemos El pececito Que se spameaba Muchísimo Siempre a coste Cero Debido a la cantidad De hechizos Que teníamos En esa combinación De Twisted Fate Con Fit Que era un 3-1 Y pasa a ser un 2-1 No se queda mal La carta Seguimos teniendo Una unidad Con elusivo Seguimos teniendo Una unidad Que podemos ir sacando Daño al rival Sigue siendo Endeble En el aspecto De que nos la pueden Tumbar con cualquier Fuente de daño Uno Siempre y cuando No la hayamos Buffado Y la vamos a seguir Jugando a coste Cero Realmente En caso de que se mantenga Este arquetipo De mazo Y nos sigue generando El hechizo Gente Realmente se ha bajado El ataque Creo que era necesario Porque esta carta Para ser No es un coste 6 Tenemos que verlo Como un coste 0 O como un coste 1 Que es como se juega En la mayoría De los casos Hacía demasiadas cosas Así que Desde mi punto de vista Un nerfeo necesario Luego tenemos Esta unidad De los mazos De desechar Que recordemos Que ya al principio Era el 2-1 Lo cambiaron A 1-1 Ahora lo han vuelto A subir nuevamente A 2-1 De hecho Nos están diciendo aquí Que revierten El cambio Que habían hecho Para darle un poco Más de presencia En la mesa En las rondas iniciales A los mazos De en profundidad A los mazos De en apuros Lo cual Si ya de cuando En cuando Hacía que se viesen Este tipo de mazos De monstruos marinos Yo creo que Entre este cambio Y el que vamos a ver A continuación Vamos a ver Nuevamente Más a menudo Esos mazos De deep A continuación Tenemos este nerfeo Barra bufo Ya lo estuve comentando Justo en el vídeo De los top 3 mazos Más rotos De la actualidad Y se estaba pidiendo Mucho esto por reddit Se estaba comentando En twitter Como podemos terminar Con ese combo OTK De ledros Muy sencillo Buffando esta carta Realmente Reduciéndole el coste Para hacer que se juegue más Pero al mismo tiempo Al reducirle este coste Hacemos que automáticamente Ledros Ya no se pueda convertir Nunca más En esta unidad De hecho es lo que nos dicen aquí Lo primero que buscaban Con este cambio Era prevenir De ese combo Que teníamos Sigue siendo bastante resistente Mantiene su efecto De doblar Todas las fuentes De daño Y desde luego A mi me parece un cambio Muy positivo Porque aunque tenga Dos de vida Menos El bajarle este coste Para un mazo de gunplank ¿Vale? Que funciona muy bien En torno a esas rondas Gunplank tampoco Es un tipo de mazo Que le interese jugar En una ronda 11, 12, 13, 14 Sino más bien Acoplarse a terminar La partida En ese mid game Pues creo que esto Va a hacer que se juegue más Y que sea mejor Carta en general Shadow Assassin Era un 2, 2 De inicio Si recordáis Robábamos una carta Lo cambiaron En 1, 2 Esto hizo que mucha gente Dejase de jugar Esta unidad Porque realmente No puedes meter presión Con ella Y ahora lo que han hecho Ha sido No la han vuelto A dejar 2, 2 Sino que han invertido Los stats ¿Vale? En lugar de ser Un 1, 2 Tenemos un 2, 1 Parece una chorrada Pero esto nos va a permitir Meter más presión Si lo sumamos Al cambio también De Lulu Son buenos cambios Para Jonia Y la carta Que vamos a ver A continuación Realmente creo Que esto puede hacer Que nuevamente Empecemos a ver Shadow Assassin Y me parece un cambio Muy positivo Gente Teniendo en cuenta Todos los recursos Que tenemos en Jonia Para volver unidades A la mano Y volver a jugarles Aprovecharnos De la función Que tiene esta unidad En concreto Que es ese Roba una carta A continuación Vamos con un coste 4 También Que yo creo que ha sido No visto Realmente de Jonia El guía Fae ¿Vale? Pasa de ser Un 3, 3 A un 3, 4 Y mantiene Que al jugarlo Le damos Elusivo A un aliado Realmente yo creo que No he visto esta carta Nunca jugada En ningún mazo En contra mía ¿Vale? Tengamos en cuenta Que es un coste 4 No es un cambio Que digamos Ahora la carta Se va a empezar a spamear En todos los mazos Gente Pero volvemos a lo mismo Fuentes de daño En el juego Que hagan 3 de daño O más Hay muchísimas Fuentes de daño Que hagan 4 más Ya hay menos Por lo tanto Tenemos ahí una unidad Que nos va a permanecer Más tiempo Lo que al final Se traduce En más value Gente Bastantes cambios Para jonia Bastantes cambios Yo creo que Podría ser que empecemos A ver elusivos De jonia Nuevamente Después de un descanso Bastante largo Que hemos tenido De esta región Vamos con la siguiente unidad Gente de noxus Por 1 Un 3-1 Que ya recordamos Que antiguamente Era un 3-2 Pero lo nerfearon Ya se estuvo comentando Que con las nuevas unidades De la región de Surima No tenía mucho sentido Porque quedaba Un poco fuera de juego Esta carta Quedaba bastante nerf Es más Teníamos posibilidad De con algunas unidades Generar más daño inicial Más agro Con las nuevas unidades De Surima Que con este guarda De la legión Así que Revierten el cambio Lo vuelven a dejar En 3-2 Para que no sea tan fácil De tumbar Ya no solo con unidades Que tengan uno de ataque Sino con cualquier fuente De daño Gente que pueda hacer Un puntito de daño Tengamos en cuenta Que no puede bloquear Así que lo vuelven a dejar Como 3-2 ¿Vale? Y tenemos aquí otra unidad Para los mazos De monstruos marinos Que ha pasado de ser Un 1-2 A un 2-3 Lo cual Poca broma Pero mejora bastante El early De los mazos De profundidad De los mazos De en apuros Ya que vamos a tener Unidades Que van a tener Buena pegada Gente Tenemos ese Ronda 1-2-1 Y ahora tenemos Un ronda 2-2-3 Así que me parece Muy interesante Para ir tradeando Al inicio de la partida Hasta que podamos Generar nuestro combo De en apuros Las dos cartas Que vienen a continuación No me quiero extender Demasiado Básicamente Lo que han hecho Es que avancemos El disco solar En lugar de Dos rondas Tres rondas ¿Vale? Y esta unidad Ha pasado de ser Un 6-3 A un 6-4 El primer cambio Sin más Evidentemente Es un buffo Es bienvenido El segundo cambio Volvemos a lo mismo Gente Tres de vida Cuatro de vida Se va a notar Es una carta Que en mazos Con reputación La idea es jugarla Con buffos adicionales ¿No? Otorgándole Pues alguna mecánica De abrumar Otorgándole Pues alguna mecánica De ataque rápido Y simplemente Este leve cambio A la vida Creo que puede conseguir Que la empecemos a ver En algunos mazos De su lima Con reputación Gente Las armas Todas han pasado De coste 2 A coste 3 Se acabó el mega Spameo Por parte de Afelios De armas Creo que es un cambio Que es necesario Y esto creo que Si que va a ser Un nerfeo Que vamos a notar Muchísimo En base al juego De Afelios Ya habéis visto Que yo al canal He subido Bastantes combinaciones En torno a este tipo De juego ¿No? Con las armas de Afelios Porque realmente Podríamos hacer Un montón de cosas A un coste Muy reducido Asimismo ¿Vale? El regalo del más allá Que es la carta Que genera estas armas Se ha reducido el coste Por lo tanto Si que se busca Mantener ese equilibrio De que por 4 de maná Podamos seguir Generando un arma Y jugándola Pero ya no vamos a poder Sacar tanto rendimiento Al maná Jugando tantas cartas De armas En una misma ronda Cosa que combinábamos Muchísimo con el templo Del velo ¿Vale? Que también se ha visto Nerfeado Cada ronda La primera vez que jugas Otras 2 cartas Recuperábamos 2 de maná Y le dábamos Más 1 Más 1 Al aliado más fuerte Y ha pasado a ser A que la primera vez Que jugamos otras 2 cartas Recuperamos 2 de maná Y otorgamos Más 1 Más 0 Al aliado más fuerte Al igual que ya pasó En su día con gran plaza Si que se busca Que dé cierta ventaja En el ataque Pero no hacer Las cartas Realmente resistentes Hasta un punto Que nos cueste Una burrada Ser capaces De tradear O matar A estas unidades Tan infladas Si no tenemos Si no tenemos Una carta Que la suba Directamente a la mano O que la mate Directamente Nerfeo necesario Desde mi punto de vista Yo creo que si Targon es una de las regiones Más fuertes del juego Y creo Que se han quedado cortos Con los nerfeos A Targon Podíamos haber revisado Alguna cosita más De los mazos de Zoe Podíamos haber revisado Celestidades Y podían haber caído Más nerfeos Porque realmente Es que tiene cosas Muy broken Por lo demás Gente Rápidamente Actualizaciones A los laboratorios Personalización Tablero Me parece guapísimo El guardián También está chulísimo Y el dorso El reverso También está guapísimo Gente Me gustan mucho Todos los cosméticos Que meten En este parche Además Los podemos pillar Todos ellos En un paquete Que incluye todo esto No me quiero enrollar Nada más Que ya está quedando Bastante más largo De lo que quería Estoy forzando demasiado La garganta Espero gente Que os haya gustado Esta breve review Dando un poquito Mi opinión Más o menos Estoy de acuerdo Con todo Y como he dicho Considero que se podría Haber metido todavía Más mano Pero mirándolo Desde un punto de vista Más neutral Considero que es normal Que se lo tomen Con más cautela Para evitar Que se haga Algunos nerfeos Y luego tengan Que revertir los cambios Si os ha gustado el vídeo No olvidéis dejar vuestro like Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Tengo muchas ganas De empezar a atraer Mazos Con el nuevo meta ¿Vale? Y con los nuevos cambios Cualquier cosa que queréis añadir Ya sabéis que podéis hacerlo Como siempre Aquí abajo En la caja de comentarios O a través de mi Twitter Arroba YoAims Con tres Y O en mi Twitch Yo con tres Y Barra baja TV Donde últimamente Le estoy dando Muchísima caña Al Magic Legends ¿Vale? Pienso darle también Muchísima caña A varios RPGs Y MMOs RPGs Que van a salir A lo largo de este año Y del próximo Y estoy muy contento Con la buena acogida Que está teniendo Con la gente Y el crecimiento Que está recibiendo El canal de Twitch Gente Así que Simplemente deciros Que cualquier cosa Que queráis pasar A comentaros Aunque no esté jugando Runeterra Podéis hacerlo Porque muchas veces Abrimos debate Sobre los cambios Las cartas Los mazos Y se hace muy ameno Y como siempre Se agradece a la compañía Dicho todo esto Me despido Pero tan solo Hasta la próxima Adiós